La novela del verano, una de las tantas novelas del verano, la de Luca Meroya La cifra que había pedido Huracán por Meroya había sorprendido a Boca Jr. Sabemos que el tiempo está corriendo y la situación de Luca Meroya todavía es una incógnita Bajo Boca sigue negociando sobre este defensor de Huracán de 27 años Que el contrato finalizaría con el Globo el 30 de junio Y a partir de mediados de año podría incorporarse como jugador libre a otro club La postura del jugador a dejarle plata al equipo de Parque Patricio Y el Ceney se lo quiere ya Pero por eso se llevó una oferta de 1200 millones de dólares Para cerrar su salida de Huracán La misma fue rechazada por Huracán Quien había aceptado un ofrecimiento de un grupo empresario por 1.500.000 dólares El Globo considera que Boca está lejos de lo que se quiere Y según se informó que pidió 3 millones de dólares por un futbolista Que ya podría firmar un precontrato en condición de libre Lo cual no es la intención del jugador Y no renovar un vínculo actual Bajo estas condiciones el Consejo de Fútbol no cerrará un trato por Meroya Pero sería el próximo futbolista a quien podría interceder para que se ponga de acuerdo Querer jugar en Boca y dejarle dinero al club Que lo que formó personalmente buscaría acercar a las partes Lo cierto es que hoy habló En forma muy contundente Garzón Sobre este tema Y lo que dijo Estamos muy lejos de lo que nosotros pretendemos David Garzón que es el presidente de Huracán Habló Sobre esta posible llegada de Lucas Meloja a Boca Y fue muy contundente respecto al asunto de las negociaciones Y lo que dijo fue Estamos muy lejos de lo que nosotros pretendemos por el jugador El máximo dirigente que habló Fue consultado por el pase del defensor al Sena Y se remarcó Estamos muy lejos de lo que pretendemos Veo muy lejos todo Ojalá que Lucas firme y se quede en Huracán Mi preocupación es que Lucas renueve un Huracán Y se quede con nosotros Y si llega una oferta que sea buena para nosotros Ahí podría irse No hay ninguna oferta buena por Lucas Ni Boca, ni River, ni Al-Waltz Lo de Letonia es una oferta buena La estamos analizando y es una posibilidad Además explicó que pese a que el vínculo del defensor termine el 30 de junio Señaló que por eso Porque eso no es una baja considerable He sido de los mejores jugadores Ha sido uno de los mejores jugadores que ha tenido este último torneo A nosotros nos deja el buen precio Por más que quede poco contrato No vale menos que el motivo Y es jugador de Huracán Vale por lo que mostró en la cancha Por último Garzón afirmó que la oferta por la renovación con el globo Es superador y confesó El mejor contrato de la historia de Huracán Es lo que le puse a Lucas para firmar Además el 15% le corresponde más una plata a la firma Si no quiere el contrato después veremos qué pasa Él me prometió que va a dejar algo de plata al globo Lo que sí Dabove no lo convocó para este hoy partido de la Copa Argentina Y lo que dijo Diego Dabove Fue que habló sobre esto por la Copa Argentina Ante Yupanqui Y que remarcó que Meroyan no es importantísimo Es un jugador muy importante en la estructura El equipo el lunes dice será titular Y el capitán ante Banfield Fue una decisión mía De darle unos minutos a Sauro Y concentrarlo a Novillo Además él está viviendo días movidos Pero entrenó muy fuerte hoy Será titular y capitán ante Banfield Fue lo último que se sabe de Meroyan y su pase a Boca Fue lo último que se sabe de Meroyan Am